Ven y únete hoy a esta gran familia Que abra sus brazos llenos de amor Nuevos horizontes hay para ti Fue esperanza y paz de Dios Queremos sembrar hoy en ti Sembrando, sembrando, sembrando vida en ti Sembrando, sembrando vida en ti ¿Qué tal amigos? Soy el pastor Misael Argenial Quiero agradecerle el honor de compartirle A usted la palabra de Dios Espero que el tema de hoy bendiga su vida Voy a hablarles esta tarde y noche sobre Segadores Salmo 126 1 en adelante Quiero tener una noche loca Por Cristo Jesús De presencia, de unción de Dios Así que prepárenme aceite hoy Vamos a ungir a mucha gente Salmo 126 Dice la palabra Cuando Jehová insiere volver la cautividad de Sion Seremos como los que sueñan Para que usted entienda la profundidad de esta palabra Quiero hablarles un poco de la historia Dios le dijo a Israel Que si ellos Desobedecían su palabra Y lo ignoraban a él Los esparciría por las naciones del mundo Pero si ellos retornaban con su corazón a Dios Dios los haría volver a su tierra No importa de que rincón del mundo estuviesen Los envió cautivos a Babilonia por 70 años Nabucodonosor A través de Nabuzaradán Que era su siervo Entró en Jerusalén Derribó los muros de Jerusalén Quemó las puertas Destruyó el templo de Salomón En pedazos Le prendió fuego a las casas Mató multitudes Y se llevó cautivo A una gran cantidad de gente A Babilonia Los israelitas En el exilio Se consideraron como huesos secos Abandonados Solitarios Y ellos soñaban con retornar a su patria En el exilio Los maltrataron Fueron vejados Tratados Despectivamente Como esclavos El esclavo no tiene derechos El esclavo no tiene identidad No tiene nombre No tiene nada Para el mundo pasado El esclavo era una cosa No una persona Una cosa Podían ser vendidos Maltratados El amo podía matar A un esclavo Y no tenía ningún deber Con la justicia Así que en ese maltrato De 70 años Por la desobediencia Nos enseña a nosotros Como por nuestra desobediencia Nos convertimos en esclavos del mal El esclavo pierde su condición De libre Al perder su identidad Pierde todo Y cae bajo el gobierno De aquel Que lo venció Vicios pecaminosos Inmoralidad Lo que sea Así que Israel está en el exilio Por 70 años Y el salmista Está diciendo Cuando Jehová Hiciera volver La cautividad De Sion Seremos como los que sueñan Otra traducción Dice más claramente Cuando el Señor Hizo volver a Sion A los cautivos De Babilonia Nos parecía estar soñando El retornar a la patria Les parecía un sueño Estar en su país Que lindo es Que lindo es estar en Honduras Mire yo voy a otro país Por difícil Que es este país Por temible Que es Honduras Yo voy a otro país Del mundo Y tres días Yo estoy desesperado Por estar en mi casa Con mi esposa Mis hijos Mis nietos Con la iglesia Con este pueblo Que amo Estar en mi ciudad Tomar el vehículo Ir donde yo quiera Y caminar en libertad Es lindo a su nación Bendiga Dios a Honduras Bendiga Dios a San Pedro Sula Yo hablo con los Hondureños Que están en Estados Unidos Y en otras partes del mundo Y encuentro que muchos de ellos Lloran Por su nación Lamentablemente Algunos se han ido buscando Un lugar mejor Para poder sacar adelante A su familia O por diferentes razones Pero usted puede entender aquí Lo difícil que era Lo crítico que era Para Israel Tener 70 años En el exilio Como esclavos Tratados despectivamente Cuando el Señor hizo volver a Sion A los cautivos Sion Se le llamó Por David Al lugar estratégico Donde David Colocó Exactamente Su reino En Jerusalén Por eso está diciendo Cuando el Señor Hizo volver a Sion A los cautivos Nos parecía estar soñando Junto a los ríos de Babilonia Dice el Salmo 137 Dice el Salmo 137 1 Para enfocar un poco más el cautiverio Junto a los ríos de Babilonia Allí nos sentábamos Y aún llorábamos Acordándonos de Sion Ese es el tiempo de la esclavitud Junto a los ríos de Babilonia Allí nos sentábamos Y aún llorábamos Acordándonos de Sion Sobre los sauces En medio de ella Colgamos nuestras arpas ¿Por qué colgaron las arpas? Si Israel es un país de música De alegría De danza La danza davídica La emoción En la tierra En la nación Pero ellos Colgaron las arpas Colgaron los instrumentos de música ¿Saben por qué? Porque el esclavo No tiene canto Cuando usted es libre Canta Cuando usted es libre Danza Cuando usted es libre Grita Cuando usted es libre Se expresa espontáneamente Cuando usted es libre Se levanta Para dar gloria Y honra al que vive Eternamente y para siempre Pero los esclavos No tienen canto Cuando la gente Por causa del pecado Pierde su libertad No tiene canto No tiene danza No, no, no Mi suegro me contaba a mí Que una vez Había un hombre zapatero Que a las cuatro de la madrugada Se levantaba a cantarle a Dios En su casa Y había un rico Frente a su casa Que le afectaba Oír al zapatero Cantar Y alabar a Dios Tan de madrugada Dijo ese hombre Ya voy a callarlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video